Bueno, pues quería no solo felicitar, sino decir que el partido abierto, el partido OBER del PSC de Barcelona, me parece un ejemplo de lo que hay que hacer en este momento en política, de aplicación del gobierno abierto a los partidos, en este caso al Partido Socialista de Cataluña, y por eso me gustaría que hubiera mucha implicación ciudadana, que se practicara la transparencia, la participación y la colaboración, de ser los principios del Partido OBER y decir eso, que lo vamos a utilizar de ejemplo en muchos otros sitios de toda España y que espero que esto sea solo un punto de partida de todos los cambios que tiene que hacer el partido, tanto el Partido Socialista de Cataluña como el Partido Socialista de Obrero Español, para ser partidos del siglo XXI y para volver a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política.